Quiero agradecer este reconocimiento mucho a una persona. Quiero ser lectores a breve. Yo estaba en México y conocí a Julio Iglesias en aquellos años 80 y 81. Me dice Julio Iglesias, la primera vez que conocí a Julio Iglesias en aquella mujer, me dice, oye, Puerto Rico, es tremendo, tú conoces a una persona que se llama Santiago Vigial. Y yo dije, no lo conozco, ese sí que, como usted dice, es un bravo, me dijo, entonces. Y vine a Puerto Rico, digo, en aquel tiempo no tenía para comprarle a Santiago Vigial, pero unos años después lo que era, me dice cliente de Santiago, pero lo importante de esto es reconocer a Santiago que ha tenido la iniciativa de hacer este paseo. Yo creo que hay que darle un aplauso fuerte porque la clase artística me decía, un país que hemos dado tantos artistas y tanto al mundo, y la realidad es que este paseo es el inicio de algo muy importante, dejar un legado a personas que han puesto el nombre de Puerto Rico en algo. Para mí hoy estar acompañado de otra compañera de viaje, en Nita Nazario, que es un privilegio, tenemos una historia de los puertorriqueños que también hemos trabajado de cerca. Quiero agradecer eso a muchos de los artistas, obviamente, aquí mencionamos a Chayán, Chayán comenzó conmigo de los chicos, y es bien importante que en este paseo en su momento estará también otro de los grandes, que también le agradezco muchos logros internacionales como Ricky Martin y Chayán, que tuve el privilegio de estar en el inicio de sus carreras, y que ya tienen estrellas aquí también, así que me han traído, he cogido pón con ellos aquí, así que estoy aquí hoy, y a Santiago, muchas gracias Santiago, para mí es un honor. También quiero... Ah, bueno, quiero también, obviamente, agradecer a mi padre, que fue inspiración, sin él yo no hubiese iniciado en esto, porque cuando llegué a Cacú, siento a Cacú, y a mi amigo Carlito González, que está aquí también, que Cacú fue un trampolín para mi carrera, porque ahí estaba toda aquella época de grandes personalidades, con Telemundo, y en un viaje a República Dominicana, como dijeron, pues, llegó a mi vida la oportunidad de irme a México, y en México, casualmente, había una estrella boricua, que conocí en aquel entonces, más de cerca, que se llama Ignita Nazario, y éramos de los boricuas exiliados, estábamos allí, partiendo el camino. Muchas gracias, un placer, y Santiago, muchas gracias otra vez. Y la digo a mi esposa Enís, y a mis padres, que están aquí, a Ricardo Cordero también, a Ita, que estaba conmigo, de mil años, que también ha sido la que me hacía. Gracias. Gracias. Gracias.